Tony Blair deja el cuarteto para Oriente Próximo a principios de junio. El ex primer ministro británico lleva al frente ocho años. Integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia, el cuarteto lleva una década patrocinando el acercamiento entre israelíes y palestinos en base a una solución de dos estados.